¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú solamente tienes que apoyar y ya, o sea, no tienes que decir ¡Ah, no! ¡A fuerzas, a fuerzas, a fuerzas! Ya cuando empiezas con eso de que a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas Ya se acabó, ya valió todo Y tienes que recordar que es un juego donde nada más la persona que tenga apoyo Va a ganar No va a ganar el Team Infierno Va a ganar la persona del Team Infierno Y esto es lo que está pasando Cambiar el fanatismo por una adicción Esa adicción que nunca tuvo que haber pasado o logrado ese límite Porque sí, chicos No está bien ya hacer eso Por eso Wendy Guevara estaba revelando que ya se sentía mal Y eso de engancharse tanto Tanto Está resultando contraproducente Y ya está llegando a otros límites Donde la verdad, pues cada quien, chicos Yo lo único que les digo es que Pues piensen mejor ya nada más en votar por su favorito Y ya no se enganchen tanto en decir ¡Ay, a fuerzas, lo que yo quiero! No Lo único que tienen que hacer ustedes es apoyar a su favorito Para que no lo eliminen y que gane su favorito Y ya Pero pues cada quien, chicos Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao